¡Mamá! Pero yo no quiero desayunar estas frutas Y a ver hija, tienes que desayunar frutas porque si no desayunas esto te puede dar algo mal, te puedes enfermar porque tienes que... ¡Alguien dijo frutas! ¿Qué haces acá Timon? ¿Por qué entras a mi casa sin permiso? ¡Mamá! ¡Dile algo! Timo, tienes que tocar la puerta y yo creo que tu papá ya te había enseñado que tienes que tocar la puerta ¡Es un zombie tu mamá! ¡Viene de la muerte! ¡Mira! ¡Ya sí! ¡Díjala! Es que lo que pasa es que... no es que sea un zombie Es que tengo ahorita una fiesta y frases, entonces estoy cambiada para irme a hacer frases ¡Mi papá la mató! ¡De amor! A ver Timon, ya te callas ¡No voy a comer! ¡Sal! ¡No! ¡Sal! ¡No! ¡Sal! ¡Y toca la puerta! ¡Pero no hay sal! ¡No hay sal! ¡No hay sal! ¡No hay sal! Timon, por favor sal Sal de la casa y toca la puerta como te enseñó tu papá ¡Mi papá no me ha enseñado eso! Y quítate eso del cuerpo que se te notan bultos en el pecho ¡Es cierto! ¡Es que así es bueno! ¡Es bueno! Mamá, ¿viste tú lo que tienes? Sí, olvídalo Tiene... es hijo de Samylar ¿Qué esperas? ¡Es cierto mamá! Bueno, mamá. ¡Toc, toc! Voy a abrirle, va. Ok. ¡Toc, toc! ¡Hola! No esperaba que me vieses. ¡Oh, milagro! ¡Hace mucho no te vio, morita! ¡No te asististe! ¿Por qué tienes ahora esto de conejo? Porque soy un conejito. No, eres un conejo. Eres un pingüino. A ver, cierre la puerta. ¡Ni, ni, ni, ni! A ver, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? A ver. ¡Ábrela! ¡Wow! ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? Quería contarles que mi mami Lion y yo tenemos un Instagram que está aquí. Él está en la descripción. Así que los que aún no me siguen, mi mami y yo vamos a estar subiendo cosas aquí. Así que vayan, vayan los que tienen un Instagram a seguirme a Instagram. Y van a enterarse de muchas cosas nuevas. ¿Ok? Chicos, también recordarles que tengo Twitter y que me pueden ir a seguir por allí. Que ahí estoy publicando muchas cositas también interesantes que no les cuento en otro lugar. Así que vayan a seguirme en Twitter. Aquí está. Pongan seguir. ¡Y listo! No se olviden también de activar la campanita en Twitter. Y envíenmelo por un tweet. Y estaré dándole retweets a todos ustedes que hagan cositas así como ella. Así que no se olviden. En la descripción está también. ¡No vale! Vi cuando te lo quitaste y no vale. ¡Eh, mamá! ¡Nos vamos a clases! ¿Está bien? Está bien, hija. Cuídense. Chao, Timo. Un gusto tenerte por aquí. No soy tu mamá. No soy tu mamá. ¿Por qué? No es mi mamá. No soy tu mamá. Déjame decirle así. No soy tu mamá. Timo, Timo. Ya, cálmate. No grites. Vayan a clases que van a llegar tarde. ¡Chau, mami! ¡Ay, mi mami! Siempre dándome de desayunar. ¿Qué? ¿Por qué me pegas? Yo me estoy asustando porque soy muy chistoso. ¡Ay, ay! No, eres chistoso. Eres un tonto. Vamos a clases que vamos a llegar tarde. Vamos, vamos, vamos a clases. Vamos a pasar primero por el que vende aquí para que nos dé algo para llevar a la lonchera. ¡Ah, sí, sí, sí! Comida, comida. Sí. ¿Buenas? Buenas. Hola, buenas. Soy el señor de la tienda. Señor de la tienda. Que me voy a meter comida. ¿Nos da una leche y pan para nuestra lonchera? Ok, bien, pueden pasar y agarrar lo que es nena. Agarralo, agárralo. ¡Ay, gracias! ¡Leche! A ver, leche. Leche para... Y pan. ¡Y! ¡No te caigas, pero no te caigas! Porque el pan es inmitible. Bueno, señor. Muchas gracias. ¿Cuánto es? Bueno. Son cuatro besos en la frente. Toma tu dinero. ¡Chao! ¡Oh, mejor, mucho mejor! ¡Ya! ¡Ay, qué tonto! ¡Ya, mime! ¡Ya tenemos para comer en nuestro recreo! ¡Ya tenemos bonita! ¡Leche y pan! ¡Nutentivo! Deberíamos... ¿A dónde vamos? ¡Pam, pam, pam! ¡A la escuela! ¡Pam, pam, pam! ¡A la escuela! ¡Pam, pam, pam! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Esa puerta siempre me da... Oye, por cierto, ¿estudiaste para el examen? ¿Ehm... ¿Cuál examen? ¿Cómo que cuál? ¿El que tenemos ahorita? ¡Ehm... ¡Sí! ¡Sí, sí estudié para el examen! ¡Ay, no! ¡Sí, sí, sí! ¡Estudié! ¡Hola, profe! ¿Cómo está? ¡Hola, hay sillas nuevas! ¡Hola, profe! ¡Hola, estudiante! ¡Soy el profesor! Y se preguntarán... ¡No, no, no! ¿Por qué atrás de ustedes hay sillas? ¡Cállate! ¿Por qué atrás de ustedes hay sillas nuevas? ¿Por qué hay sillas nuevas? ¡Porque hay estudiantes nuevos! ¡Y les presento... ¡A bebé Benny! ¡Bey, Benny! ¿Pero por qué? ¿What? ¿Por qué cayó del techo? ¡Bey, Benny! ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¡Hola, Benny! ¡Hola, mucho gusto! Y a continuación... ¡Oye, Timo! ¡Cállate, profesor! ¿Qué pasa? ¡Oye, Timo! ¡Bendy va a estudiar con nosotros! ¡Parece que va a ser un nuevo compañero! ¡Sí! ¡Vamos a ver si es tonto, inteligente como yo! ¡A ver si viene otra persona! ¡Que sea mujer, por favor! ¡Que sea mujer! ¡Pero, profesor! Y el siguiente se llama... ¡Bey, Benny! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Hola! ¡Ay, feliz! ¡Pero, pero! ¿Dónde están? ¡Pero, ¿por qué bajan? ¡Pero! ¡Porque caen del techo! ¡Pero, ¿qué pasa? Y estos son sus nuevos compañeros que van a ser con ustedes... ¡Oda, la vida! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Bueno, ya es momento... ¡Es momento de matarnos! ¡Ya lo quiero! ¡No! ¡Pero, ¿qué hacen? ¡Pero, ¿qué hacen? ¡Vuelve, Benny! ¡Ya, ya! ¡Pero, pero! ¡Pero, pero! ¡Pero, pero! ¡Pero, por favor! ¡No me quieren! ¡¿Por qué no me quieren? ¡Pero, yo sí te quiero! ¡Pero, pero! ¡Pero, tita, te queremos, por favor! ¡Sí, yo también! ¡Va, ve a tus hijos! ¡Instrúyante! ¡Orden en el salón de clases! ¡Ok! ¡Quiero hacer una pregunta! ¡Me muestran y no me quieren! ¡Que sí te queremos! ¡Que te sienten! ¡No! Voy a expulsar el de azul si no se sienta en la silla. Oye, una pregunta, ¿por qué mi silla es morada? ¡Se va el rollo! ¡Uy, pero ¿no? ¡Sí, es momento de actualizar mi silla! ¡Toma! ¡Te regalo y dame mi silla! ¡Ay, bonita! ¿Qué dijiste en Navidad? ¡Y que la iba a encontrar en la primera! ¡Madre mía, toma! ¡Exacto! ¡Mira, porque eres la más millonaria de aquí! ¡No, pero! ¡Pero yo quiero mi silla! ¡Ay, yo no quiero esto! ¿Para qué se hizo la moda, morita? Ok, profesor, díganlo. ¿Qué nos quiere decir? Bueno, ese es el examen final. El primero que me responda gana el examen. ¡Pero cómo va a ser examen si hay nuevos alumnos! Porque así soy yo. ¿Dónde te vas, Ale? ¿Qué estás haciendo, Ale? ¿Y por qué estás prendiendo fuego en la escuela? ¡Pero qué pasa! ¡Pero que no estoy prendiendo nada! ¡Ajá, ya! ¡Ya, quédense de otro! Bueno, voy a hacer una pregunta. Los últimos tres que la respondan pierden el examen. ¡Medi, son de mi colegio! La primera persona que responde a la pregunta va a ganar el examen. ¡Exacto! ¡Ahí les va! ¡Ajá! ¡Sí! ¿Y dónde está Ale? ¡Ale! ¡Se está quemando el colegio! ¡No estoy quemando nada! La pregunta es... ¿Y es Morita porque tiene una silla así y yo no? ¡Cállate! ¡Quiero una silla como Morita! ¡Cállate! ¡Ya, ya, ya! ¡Perdón! Like, chicos, y comenten si es que quieren que hables de calle. Vamos, vamos, vamos. Profesor. Ya está, profesor. Bueno, una pregunta es... ¡Cállate, Ale! ¡Cállate! ¡Pero ¿dónde se va? ¡No entiendo! ¿Pero por qué se va? ¡Vame, voy! ¡Pero por qué se va! ¡Pero por qué se va! ¡Pero entre! ¿Y por qué está intentando de incendiarla el colegio? ¿Qué le pasa? ¿Pero qué? ¿A este por qué se va? ¿Y por qué el colegio... ¡Profesor, ponga orden! La pregunta es... ¿Cómo se llama el pueblo donde vivía Morita? ¡Mermelada! ¡Mermelada! ¡No! ¿Dónde vivían anteriormente? ¡Muelo Chocolate! ¡Muelo Chocolate! ¡Ha ganado Morita! ¡Todos los últimos tres perdieron el examen! ¡Pero qué! ¡Pero qué! ¡Me cago! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¿Qué pasa, mi madre? Ale, eres tonto. ¿Crees que no vimos que te quemaste tú solo? ¡Muelo! ¡Muelo! ¡Memana! ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando en el café de café? ¡Ay, arréglame el colegio! ¡Pone! 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 ¡Pone la madera! ¡Que le pongas! ¡Pone la madera! ¡No! ¡No hubo que lo rompe todo! ¡Profesor! ¡Entonces si yo ya aprobé! ¡Mis compañeros no aprobaron! Ellos perdieron el examen. Tú ganaste. Mi mamá va a estar orgullosa de mi... ¡Ay, no! ¡Pero qué pasa! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¿Qué pasó, profe? Voy yo con usted. ¿Qué pasó? ¡Qué pasó, profe? Tú eres la mejor estudiante del mundo. Ya sé, profe. Muchas gracias. No, gracias. ¿Puedes castigar a los chicos? ¡Claro que sí! ¡No! ¡¿Qué estás haciendo, Ale?! ¡Ale! ¡¿Qué estás haciendo?! ¡Pero por qué me bajas! No entiendo, no, no ¿Qué estás haciendo? ¡Dállete! ¿Por qué no vuelas? ¿Qué pasa? ¿Por qué no vuelas? Es que no entiendo a nadie, yo no sé por qué no vuelas ¿Por qué no vuelas? No, 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 no No, 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 no ¿Por qué te mueres ahorita? ¿Qué? ¿Por qué te mueres ahorita? ¡Dállete! 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 ¿Pero qué lo hacen? ¿Pero qué lo hacen? ¿Pero qué lo hacen? No voy a banear a los dos si es que ahora en este momento no vuelan No voy a banear a los dos si en este momento no vuelan Ahí está, sí me gusta Vuela, tío ¿Cómo no moriste? ¿Pero qué estás haciendo, Ale? Ale, vas a reprobar todas las clases por hacer ¿Qué es esto? ¡Se muere el profe! ¡Se muere el profe! Ale, estás loco ¿Qué te sucede? ¿Qué le sucede a todos a los días tranquilos de clase? ¡Suscríbete! ¿Saben qué? ¿Saben qué? ¿Saben qué? Esto se acabó Esto se acabó Like y suscríbanse Para más videos de morir Gracias por ver el video